Cierto, y además el delito de odio está reconocido para tal, para ir contra derechos políticos, de religión, por cualquier hecho puntual que tú veas que vas contra alguien al cual ataca simplemente porque piensas distinto que tú, es un delito de odio según el Código Penal y por tanto, como bien dices, debería actuar. Pero es que la pena es que tiene que alguien que denunciar para ello. Es decir, fíjate que hay incongruencia que están en la cárcel, los políticos presos están en la cárcel porque Vox hizo lo que nadie hizo. Es decir, si tenemos que esperar todo a que alguien haga algo para poder obrar porque vemos que la Fiscalía General de Cataluña ni la Fiscalía General del Estado hacen lo que tienen que hacer de oficio, ¿hay que instar a alguien que denuncie todo lo que hace alguien mal? Eso es lo que no debería ser. O sea, ¿estos delitos serían de actuación de oficio por parte de la Fiscalía? No, la Fiscalía puede actuar siempre que entienda que hay un hecho delictivo porque evidentemente es el gestor público, es el que defiende los derechos de los ciudadanos. Por tanto, debería obrar de oficio siempre que se vulneran los derechos fundamentales o los derechos de cualquier ciudadano. Pero para que un juez inste, un juez entienda un caso, tiene que denunciar a alguien. Es decir, el delito de odio no vale que alguien diga que pone un cartel. No, no. Que alguien denuncie que el señor ha puesto un cartel y que va contra lo que pensamos diferente que ellos y que veamos un juez que es lo que entiende. Por tanto, dos vías diferentes. La Fiscalía General del Estado puede actuar de oficio, debe actuar de oficio y la Judicatura tiene que actuar siempre que alguien denuncie ese hecho puntual, como pasó con los políticos presos que están en la cárcel gracias a que un partido político hizo lo que nadie hizo, ni el Gobierno, ni la oposición, ni nadie, nadie. Ni la Fiscalía. Claro. Un partido sin representación ha hecho el trabajo de todos aquellos que estaban representando los intereses de los españoles.